Yo soy padre de siete hijas, le deseo a todos los padres del mundo, buenos padres, los que verdaderamente son padres, felicidad en su día y que no se sientan ignorados, no se sientan ignorados por sus hijos e hijas, porque esa es parte de la vida. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro deber y obligación de padre. Después de ahí depende de los hijos e hijas lo que ellos hagan con sus padres. Y los felicito a todos los padres.